Productora audiovisual Chaska 4K, realiza filmaciones en calidad HD, 4K y 8K. Cubrimos matrimonios, cumpleaños, fiestas patronales, 15 años, licenciamientos, corte de pelo, aniversario y otros eventos corporativos. Tu evento será transmitido en vivo por redes sociales, con las mejores cámaras Ultra HD. Contamos con grúas, drones aéreas, además. También realizamos spot comerciales. Contáctanos al 952-4206-30, 970-2773-93, 963-4070-71. Filmaciones Corporación Estrella, 4K, de Wilber Corimanya, Quispe, Luz Marina, Crispín de Corimanya. Calidad y puntualidad. Filmaciones Corporación Estrella. Filmaciones Corporación Estrella.